y como bien dice usted, comenzar a entender qué pasó, digamos, en los últimos 10 minutos y después buscar el porqué. Primero qué pasó y después por qué pasó. Exactamente, exactamente. Ahora, el trabajo del investigador de accidentes en esta fase se limita a hacer un reporte fáctico. Es decir, hemos encontrado el avión en tal posición, así, asá, a mapear la zona, a entrevistar a los testigos oculares, a tratar de recuperar la caja negra, que es donde la mayor fuente de información y que eso lleva, te diría, un mes largo de desgrabación, porque graba todos los ruidos y no es que se escucha clarito como uno lee en la transcripción. A veces hay discusiones muy largas sobre lo que estamos escuchando y a veces uno escuchó sí y otro escuchó no, y hay que escucharlo 70 veces para llegar a una conclusión y aún así hay veces que no podemos entender qué se dijo. Entonces, digo, es un trabajo muy largo, muy complicado, que analiza y cruza muchos datos y en general una investigación termina con una causa probable, o sea, siempre usamos esas palabras, seis meses un año después y un reporte así preliminar se puede dar en general al mes. Y si hay algún hallazgo que realmente ponga en riesgo la operación de otras aeronaves porque es un hallazgo inmediato y nos hace pensar que esto puede repetirse en el corto plazo, entonces sí se saca un boletín de advertencia, pero tiene que ser un hallazgo que es rarísimo que pase, en muy pocos casos ha pasado que la autoridad competente haya emitido boletines de alerta porque el hallazgo inmediato en la fase preliminar hacía presuponer que esa era una falla que podía estar en otros aviones. En concreto me estoy refiriendo a un 737 que cayó en Pittsburgh, donde se deflectó la cola y ahí el hallazgo fue relativamente en una fase temprana de investigación y rápidamente se emitieron boletines. Pero fuera de eso yo creo que ahora en las semanas que siguen va a empezar a haber información y a medida que vaya apareciendo, como siempre se hizo desde la asociación de pilotos o cuando me tocó estar a mí, siempre la dimos, pero dimos información con pruebas al canto, con análisis, con estudio y con una investigación seria. O sea, un par de horas después de un accidente no hay forma de decir qué pasó. Enrique, siempre me sumo a lo que usted dice que tenemos que tener prudencia y yo diría que de lo que usted se refería al principio, lo que más prudencia tenemos que tener somos los medios de comunicación, sobre todo, porque le estamos entregando información a los familiares y tenemos que ser... Me gustaría rescatar lo que usted dice la palabra prudencia de parte nuestra. Sí, sobre todo tenemos que ser medios de comunicación y no comunicación de los miedos, porque es un momento muy sensible y la verdad la gente... Esto es lo que realmente asusta a la gente, los accidentes. Yo siempre digo a veces cuando planteamos problemas que no es eso lo que asusta a la gente, lo que asusta a la gente son los accidentes. Entonces, es un momento muy sensible para todo el mundo y para todos nosotros como argentinos, además, porque la verdad que es muy triste, es muy triste, es un día de duelo nacional. Entonces, nada, hagamos el ejercicio cívico de mantener el silencio, el respeto por las víctimas y yo creo que el mejor tributo que podemos darles es mostrar madurez, no empezar a cruzar acusaciones ni abadir responsabilidades ni a nada. Seamos serios, investiguémoslo, el objetivo de una investigación es que no vuelva a pasar y bueno, ojalá esta investigación sirva.